Inició en el municipio de Medialuna jornada dedicada a los trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte presente y futuro de la patria, con un trabajo voluntario masivo en el área de autoconsumo del sector para impulsar la producción de alimentos y dar respuesta a las necesidades alimentarias de los centros educativos internos y para la atención a los trabajadores. Allí se dio a conocer el programa concebido para la jornada que se extenderá hasta el 15 de enero para reconocer a todos los educadores que dentro y fuera de la patria desempeñan esta hermosa labor. Incluye matutinos especiales, la presentación del proyecto teatral La Colmenita, entrega de reconocimiento a los jubilados reincorporados a las aulas, entre otros profesionales que con su empeño diario lograron ubicar al territorio entre los mejores de Granma. Destacando el semainternado Alfredo Páez Pérez y el círculo infantil Sonrisas al Mundo, sometidos a una rehabilitación general que los dejó en óptimas condiciones para desarrollar los diferentes procesos. El territorio exhibe resultados en la mayoría de los indicadores que miden la calidad del proceso docente educativo, retención escolar, asistencia a clases, promoción y la implementación de las estrategias de trabajo para el perfeccionamiento educacional. La jornada del educador, el espacio para el reconocimiento a estos profesionales presente y futuro de la patria. Mariela Fernández para el sistema informativo de la televisión en Granma.